Ahora quiere volver, pero yo dije que no No quiero, no puedo, no voy a volver Ya no la quiero, ahora con ella quiero morir De una borrachera, de una apuñalada De una bandolera, que me mata un carro De una carretera, de una sobredosis De un perico hielo, por el oh de la mala De una abuñalada, de otra mujer Y de una broma, que me mata, de una basura De una batuñalada